Vivía solamente para mí y yo era el centro de mi universo, ¿no? Puedo entender la postura y a partir de ahí, pues, que se encuentre la mejor solución para todo. Cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación desahuciada. Estamos en una cultura en la que se aceptan tantas malas experiencias a nivel de todo. Las separaciones de los famosos, por lo general, dan mucho de qué hablar. Y más cuando se encuentran rodeadas de polémica, como es el caso de la de Gerard Piqué con Shakira. Y a pesar de que en los últimos días se han venido hablando de algunos acuerdos entre ambos famosos, lo cierto del caso es que las noticias más relevantes sobre esta pareja es el hecho de que Gerard Piqué ahora se deja ver como si nada al lado de su nueva novia. Y es que luego de que habíamos visto que Gerard Piqué se había enfocado netamente en su carrera como jugador del Barcelona, algo ocurrió dentro de las negociaciones que él mantiene con Shakira que lo hizo cambiar de opinión. Y todo indica entonces que en paralelo que se lleve a cabo estas conversaciones, donde se habla entonces de la custodia de sus hijos Sasha y Milan, ha hecho entonces que Gerard Piqué decida exponer su amor por todo lo alto. Y es que recordemos que recientemente se han filtrado una serie de fotografías donde se puede ver al jugador del Barcelona muy tomadito de la mano al lado de su nueva novia Clara Chiamarti. Pero según la información que se maneja en algunos medios de comunicación españoles, se dice que la agenda de Shakira y Piqué todavía no está muy bien definida, pues justamente la famosa barranquillera quiere irse a vivir a los Estados Unidos, mientras que en el caso de Gerard Piqué no quiere permitir que sus hijos se vayan con su madre. Así que hasta el momento lo que se conoce es que Shakira podría incluso viajar a los Estados Unidos mientras ella no tenga que estar con sus hijos esas dos semanas que le corresponde estar con su padre. Todo esto hasta que quizás el próximo año Gerard Piqué decida irse a jugar a los Estados Unidos y de esta manera quizás se pueda hacer posible el sueño de la famosa colombiana de vivir con sus hijos. Recientemente también se estuvo filtrando cómo fue que se dio el flechazo entre Clara y Piqué. Y es que justamente una famosa periodista española estuvo informando que ellos se habían conocido en el bar musical La Traviesa. Todo esto aparentemente habría sido a finales del año 2021 y aparentemente habría sido el carácter tan dócil de esta jovencita lo que estuvo cautivando a Gerard Piqué. Pues en comparación al carácter fuerte de la famosa barranquillera, aparentemente Clara Chia Marti se ha logrado ganar a los mejores amigos de Piqué. Y es que aseguran que todo lo que ha logrado Clara Chia Marti en estos cortos meses ni siquiera en 12 años de relación lo logró hacer Shakira. Pues aparentemente esta jovencita de 23 años ha logrado tener bastante acercamiento con los amigos de Piqué y sus esposas. Algo que realmente nunca ocurrió con la famosa colombiana. También incluso estuvieron asegurando que Shakira nunca logró calar entre los amigos de Piqué y sus esposas e incluso dentro del núcleo familiar de Gerard Piqué. Algo que justamente ha sabido aprovechar esta jovencita que parece tener a todo el mundo comiendo de su mano. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.